Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito Estamos en compañía del ingeniero Victoriano Vázquez quien nos va a comentar, hablar y dar algunas explicaciones en torno a lo que es bueno, aparentemente esta ola de calor que estamos transitando el día de ayer muchísimo calor, el día de hoy muchísimo calor y aparentemente lo que se viene también serán días de muchísimo calor así que vamos a darle la bienvenida y que nos comente al respecto Bien, 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 muchísimas gracias por la visita como siempre y creo que viste un inicio buenísimo, contando que ya estamos transitando estamos transitando este fenómeno climatológico llamado el niño esta es la consecuencia de este fenómeno y vamos a tener este calor, este intenso calor que se va a prolongar en el tiempo y en esta oportunidad más o menos casi cinco días y a partir de ahí la temperatura alta superando los 35, 36, 38 grados centígrados repetido durante tantos días nos genera lo que conocemos como ola de calor entonces esto es un fenómeno que hay que tenerlo en cuenta porque pasa a ser una amenaza, una amenaza como un evento severo porque tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos porque todos sabemos cómo podría impactar sobre la salud esa temperatura tan alta y que la gente entienda de que si hablamos de 38 grados muchas veces nos olvidamos que es la temperatura del aire sin embargo los objetos, los lugares, debido a la aglomeración de personas esa temperatura sube muchísimo y de pronto tenemos que el pavimento está a 60 grados por poner algún ejemplo, o que las tribunas o que los lugares todo eso hace que aumente la precaución tendría que ser cada vez más tendríamos que empezar a ver quiénes son los más vulnerables los niños, las personas con edad, los que tienen cierto tipo de enfermedad evitar ese momento, esas horas pico de tanto calor inclusive hasta en la vestimenta tratar de vestirnos con ropas claras de manera tal de que podamos reflejar ese calor y cuidarnos un poco porque esa situación lo vamos a tener lo vamos a tener este fin de semana va a ser un fin de semana muy, muy caluroso y tenemos que tomar todas esas precauciones ¿A causa de qué se da esta ola de calor que estamos transitando? ¿Qué fenómenos tiene justamente el niño que hace que haya tanto calor? Bueno, nosotros en primer lugar estamos bajo los efectos de los cambios climáticos eso creo que, pese a que probablemente habrá teorías que lo desmientan y que lo consideren que no, pero en fin nosotros no vamos a entrar en ese detalle pero sí podemos decir que realmente lo sentimos o sea, lo del cambio climático lo sentimos ¿por qué digo? porque prácticamente estamos recién saliendo del invierno invierno con 40 grados de temperatura entonces como uno entiende que estemos en invierno o inicio primavera con esta temperatura entonces todo está cambiando y no es que cambie una encarnación no, el tema es global el tema es eso esto se da prácticamente en todo el planeta Tierra en donde todos los eventos se están potencializando ¿qué significa eso? que si hace calor va a ser mucho más calor si hace frío va a ser mucho más frío si llueve, la lluvia va a ser más intensa y si hay sequía, las sequías van a ser más intensas o sea, fíjate que en los parámetros que te hablo todos van estremándose todos van estremándose lluvia intensa ¿quién iba a pensar que en un país iban a morir 20.000 personas por una lluvia? ¿qué pasó en Libia? 20.000 personas fallecieron por una lluvia es algo que uno no entra en la cabeza de nadie más o menos que pueda suceder y esa es la situación eso es la amenaza que tenemos entonces, qué bueno que podamos compartir esa información y decir bueno señores, va a ser calor vamos a cuidarnos vamos a protegernos con lo que significa ese tema del calor y vamos a culparle a los cambios climáticos vamos a culparle a ese cambio que hay tiene su origen por supuesto en la emisión de gases de efectos invernaderos y todas esas cosas especialmente el dióxido de carbono que nos genera muchísimos problemas pero esa es la constante que vamos a tener y este fenómeno que estamos transitando conocido como fenómeno del niño nos va a traer esta ola de calor también nos va a traer intensas precipitaciones también nos va a traer tormentas severas y se nos va a prolongar en el tiempo también o sea, no es que va a ser esta semana y la otra semana y termino probablemente toda la primavera y todo el verano vamos a estar un poco con estas condiciones calor, humedad, precipitación intensa entonces a eso tenemos que hacer frente porque calor, humedad, precipitación intensa es el combo perfecto para la proliferación de insectos mosquito, alimaña con todas las enfermedades que tiene entonces cuidarnos lo personal contra los eventos y también contra las enfermedades que puedan ir esto aportando y desgraciadamente a mí siempre me toca dar un poco las noticias no tan buenas pero quiero un poco que se entiendan no es que estoy diciendo y voy a decirlo en guaraní llamando un batango no, 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 no estoy diciendo eso pero que hay una amenaza y que atendamos eso y hagámosle frente y tratemos de que nos cause el menor daño posible eso es lo que pedimos a la comunidad que tome las precauciones correspondientes muchas gracias ingeniero a ustedes por la visita, como siempre muchas gracias a todos gracias a todos